Casi que perdemos el tren, tenemos que dar la vuelta Hola, ¿cómo están? Estamos en la estación de retiro, una de las estaciones más concurridas de Argentina Tengan idea que desde esta estación pasan unos 40 millones de personas anuales Imagínense todo un país completo pasando por esta estación después de la estación de Constitución Estamos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tomar un tren que nos va a llevar hasta la ciudad de Rosario Nuestro tren sale en una hora aproximadamente Así que en ese tiempo que vamos a estar acá, vamos a comer algo antes de tomar el tren Porque son 8 horas de camino y luego nos vamos a tomar ese viajecito Que por suerte nos ha salido super económico 325 pesos por persona Les doy una recomendación, si van a comprar un pasaje en tren de larga distancia Tienen que hacerlo con muchísima anticipación Porque como son económicos, se acaban super rápido Vamos a comer algo acá porque en el tren no sé si es tan surtido como acá en la estación Y no sé si es tan económico Acá tenés mucha variedad para comer antes de salir a cualquier viaje Tenés un Starbucks, tenés un Burger King Hay un local de pizza al corte Tenés varios cafés Así que vamos a ver dónde nos metemos como para llenar un poquito la panza y viajar un poquito más tranquilo Además que son 8 horas de viaje y bueno hay que comer algo porque quizás en el tren es un poco más costoso No lo sabemos, lo vamos a averiguar Y hay que aguantar hasta las 11 arriba del tren Me dijeron que son un poquito más rápidos estos trenes desde la última vez que yo viajé Pero igualmente tenés que estar un tiempo arriba del tren No sabes para dónde disparar así que vamos a ver qué hacemos Amigos y este viaje no lo estamos haciendo solo Nos está acompañando una amiga que ya ustedes la han visto por acá Encantada de estar acá y hacer este hermoso viaje que seguro va a estar muy bueno Esperemos que sí ¿Tienen muchas expectativas de Rosario? Sí, estábamos muy contentas cuando lo estábamos planeando Porque teníamos ganas de conocerlo Y bueno, esperemos que se cumplan las expectativas Porque sí, yo creo que sí ¿Y tú? Sí, llevo muchas expectativas positivas de Rosario No es mi primera vez, ya había ido antes hace muchos años cuando llegué a Argentina Pero fue muy rápido Este viaje también va a ser rápido Pero bueno, lo importante es disfrutar este fin de semana Claro, esperemos sacarle más provecho, conocer, disfrutar y pasarlo bien Que es lo importante Sí, sí Pasarlo bien Sí, exacto Ahora esperando aquí a Ari que va a comprar unas empanadas No sé qué va a comprar Espero que no sea el burguerín Vamos a esperar y bueno, ya después a la aventura A la aventura Compramos tres empanadas Dos de carne y una de pollo Esto es como para salir del paso Porque no sé con qué lo vamos a encontrar en el vagón Nos contaron que hay bufete Pero no sé qué venden Acá por lo menos estoy seguro Amigos, ya estamos listos para tomar el tren hacia Rosario Esta es la línea San Martín Donde estábamos hace un ratito Es la línea Mitra Estuvimos tomando fotitos Estuvimos viendo la estación que es súper linda Así que vamos a ver cómo es este recorrido en larga distancia Casi que perdemos el tren Tenemos que dar la vuelta Somos casi que los últimos pasajeros ¿Ya sale? Casi que perdimos el viaje Falta en cuatro minutos Gracias Mira que Nancy nos saca los derechos ¿Qué me estaba filmando? No, por favor Casi Tuvimos que dar la vuelta Y es este nuestro tren hacia Rosario Qué lindos que son los vagones Son espaciosos Qué corredera, ¿no? Es bastante amplio esto La verdad que es re grande Mirá, ¿dónde se queda la valija? Como dos metros más o menos Se ven más grandes, ¿no? Más anchos Esto sí que es más grande que un colectivo Parecen camas estos asientos Para comer Tipo como una mesita Guardar cosas Creo que esto es para llamar a alguien No, para reclamar Para echar un poco hacia atrás Se ve que han sido como actualizados los vagones Muy lindo Vamos a darle un pequeño tour Por los vagones de larga distancia Vamos a chusmear Que hay por acá Agua por acá Un baño por aquí Lo que sí no sé Hay un bar o algo así Para tomar café Sí, todavía no está abierto No está abierto Está abilita por parlante Si hay coches más para adelante ¿Nos avisan? Sí, sí, sí Gracias Miren cómo son los baños La verdad es que Tiene el sector lavamanos Bastante completito Bueno, jabón no hay Y más nosotros que veníamos corriendo Como locos La verdad que está muy bien equipado El vagón Los vagones Ahora en un rato Nos van a avisar Para habilitar Cuando habiliten el bufete Y vamos a ver Si podemos picar algo ¡Suscríbete al canal! No arrojar objetos Que estrellan los inodoros Y cerrar las canillas por favor Colaborar con la limpieza Tirando los residuos En los cestos correspondientes Ubicados en cada coche Utilizar auriculares Al escuchar música Para no perturbar El descanso De los demás pasajeros Al utilizar el dispenser No desperdiciar el agua Y controlar la temperatura Antes de utilizarlos No pisar asientos Ni sentarse En apoyar brazos Respetar La numeración De sus asientos La cual figura En su boleto Para no tener inconvenientes Y poder agilizar El ascenso De pasajeros En estaciones Antes de cualquier consulta Diríjense al personal A bordo Gracias No se nos recuerda El público usuario Que sigue siendo obligatorio El uso del barbijo Arriba del tren Y deben de tenerlo Debidamente colocado Durante el viaje Venimos a conocer El coche El comedor Está habilitado Hasta las nueve de la noche Empieza el recorrido Tipo una hora y media De viaje Ya lo habilitan Para venir a comprar algo Solo podemos estar acá 20 minutos No hay que abusar Porque después viene Seguramente Dice Ya pasaron los 20 minutos No me usé Pero se puede bien Si de verdad Que hay que estar 20 minutos No hay que abusar Porque hay personas Que dicen Venir Ase A disfrutar Aterrecitos Apesitos Lo que vemos Que hay gente Que se instala Estudiar acá A leer libros Y no se puede Hacer eso en el vagón Como donde Hay que venir a comer Nada más Para comprar Y te vas a tu lugar Pero bueno No queremos que nos vengan A retar a nosotros No traes un libro Si no me quedaron Dos minutos más Ahora vamos a conocer Un vagón De clase primera Estos trenes Se clasifican En pulma Y primera La única diferencia Es que los vagones De pulma Tienen dos asientos Y al lado En la misma fila Tienen un asiento Los de primera Tienen dos asientos Y al lado Dos asientos Ahora se los voy a mostrar Ven Fíjense Este es un vagón De clase primera Dos asientos Y dos asientos Ya van más de cuatro horas De viaje Y la verdad Que es muy lindo La experiencia Comparada Con otra experiencia Que yo tuve Que se las voy a contar Tomamos un tren Desde Retiro A Pinamar Hace como Veinte años atrás Y el tren Era el servicio turista Y tenía Bancos de madera O sea Cientos de madera Enteros ¿Vieron esos bancos De plaza? Todavía se ven Que tienen todos Listoncitos de madera Bueno El banco de la plaza Era más cómodo Que el banco Que tenía el tren La verdad Llegamos a Pinamar Con un dolor De espalda Terrible Por poco tuvimos Que ir al quiropracta Que nos acomode La espalda Por la moleta No, no, no Fue La verdad Que siempre me acuerdo De esta anécdota Y a comparación De cómo es el ferrocarril Ahora Son el día Y la noche Amigos Ya llegamos al hotel Un viaje Súper Súper Largo Nos quedamos En estación Rosario Norte Es bueno aclararlo Porque hay dos estaciones Al final Rosario Sur Y Rosario Norte Les recomiendo Que se queden En Rosario Norte Que está muy cerca Del centro Y así se ubican En el lugar Donde se van a quedar Cuando vengan A conocer Rosario Vamos a ingresar Al hotel Desde afuera Se ve súper bonito Conseguimos una habitación Para tres personas Fue una oferta Fue una oferta Por una noche Que conseguimos A pesar de que se ve Muy como Lujoso O algo así Estaba económico ¿No? Es económico Por lo que es muy lindo La primera impresión Que tenemos Es de mucho lujo Mucha limpieza Y es bastante grande Muchas luces Y un trastador Exacto Lo importante Porque son las once Y media de la noche Lo único que queremos Es descansar Darnos un baño Ni siquiera hemos cenado Lo único que hicimos Fue tomar cafecito Y nada más La recepción está por allá atrás Y bueno Ya después que hagamos el check-in Les muestro la habitación Bienvenidos a nuestra habitación Por una noche Tiene una cama individual Por acá Para nuestra amiga Y por acá Nos vamos a quedar Nosotros Me encanta Es para pasar una noche El baño es súper Súper cómodo Y el baño completo No está nada mal No, no Está muy lindo Verá Muy bien mantenido Está Sí, la verdad que sí Mucho mármol Muy lindo Hasta una nevera Tenemos por acá Con unas cervecitas, ¿no? Cerveza gaseosa Y agua Un tele Y tenemos hasta caja fuerte Hasta caja fuerte Para guardar las llaves Porque no tenemos Nada más de valor Pero bastante completo, ¿eh? Para una noche Está bien No, está muy bien ¿Te gusta, Yeli? Sí, súper genial Me encanta Súper Tu cama Te adormí Ya demasiadas horas de viaje Ya es como que Estamos cansados Demasiado No, pero está súper Tenemos que ahorrar Energía Para mañana Pasear Para explotar De mañana Todo el día Bueno, poder recorrer Bueno, ahora vamos a ir a Buscar dónde comer algo Porque venimos y tenemos Un hambre Atroz Mañana tempranito Desayunar Vamos a ir a conocer Rosario Todo lo más que podamos Y bueno, hasta el próximo video Nos vemos gente La próxima